Buenos días, buenos días, ya vamos a desayunar con el babero todo chueco, ya estuvo vacateando un ratito y vamos a desayunar ahora. Vamos a desayunar con el babero todo chueco, ya estuvo vacateando un ratito y vamos a desayunar y vamos a desayunar con el babero todo chueco, ya estuvo vacateando un ratito y vamos a desayunar con el babero todo chueco. 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 Gracias. 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 Pues ya quedaste, muchacho. Ya quedó yerupto. Ya se llenó. Ya no quería estar en su silla, ¿verdad? Ok, ya. Vamos a lavarnos las manos.